Como parte de la garantía vigente, a partir del miércoles 12 de abril iniciarán labores de mantenimiento en el puente sobre el río General, en General Viejo de Pérez Celedón, sobre la Ruta Nacional 321. Los trabajos implicarán pasos regulados sobre el puente. Estas labores preventivas se ejecutarán desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, por lo que se solicita a los usuarios que lo tomen en cuenta en sus desplazamientos para evitar atrasos más en horas pico de la mañana cuando las personas van a citas médicas, a sus trabajos y a sus centros educativos. Recalcaron en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad. Estas labores implicarán pasos regulados la mayoría del tiempo. De ahí la advertencia a tomar las previsiones del caso, pues con paso alternativo, solo se dispondrá de un carril de circulación en la estructura sobre el río. Las labores se ejecutarán a lo largo de un mes y no tendrán ningún costo para el Consejo, pues forma parte, como se indicó, del mantenimiento consignado en la garantía del puente que entró en servicio justamente hace dos años, el 27 de febrero de 2021. La inspección general de la estructura, la limpieza y la colocación de la pintura contra el óxido forman parte de la intervención que se ejecutará en el puente. Los trabajos en este puente de 121.5 metros de longitud tuvieron un valor de 3.589 millones de colones. La estructura es de serchas de acero galvanizado, está conformado por 27 módulos de ese material de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ello se colocó una loza de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tiene 3.68 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto, que sirve de superficie y ruedo desde 5 centímetros de espesor. La estructura cuenta con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. Por el sitio pasan unos 4.000 vehículos al día. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por el lugar, se cuenta con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha con barandas peatonales y piso de acero.